¡Suscríbete al canal! No queremos volver para atrás, con un decir queremos, creemos que esta propuesta general que se está planteando en el país, más allá de que se viva un momento difícil, que venimos de un momento complicado y que hay gente que no le esté pasando bien, que le sea complicado pagar la luz, pagar el gas, que todavía vaya al supermercado y le sea muy complicado. Más allá de todo eso, la gente en general dijo, creemos, creemos en ese equipo que me está ofreciendo un equipo de personas honestos, un equipo de personas capacitados y un equipo de personas que tienen ganas de laburar en serio para sacar el país adelante. Creo que eso se vio, se terminó de creer en eso, se terminó de ver eso y decir, no quiero volar para atrás, quiero ir por ese camino. Antes de meternos en Tigre y en preguntarte cómo es la gestión, qué opinas de Zamora y de la cuestión bien local, te pregunto, muchos te conocen por tu trayectoria artística y demás, te imaginabas en algún momento de tu vida esto de comprometerte tanto, de tener un resultado electoral como este, de transformarte en una figura de la escena política, en algún momento de tu vida te picaba ese bicho o de golpe apareció la oportunidad y dijiste, quiero hacer algo por mi ciudad, por mi municipio, por mi país y te metiste. O de pibe algún día habías soñado que la política tenía algo interesante y decías, no, eso no es lo mío. Mirá, no me imaginé hasta este punto, me imaginé algo mucho más chiquito, me imaginé participando, militando, sí me gustaba desde chico, a los 16 años armé un partido político en el colegio, casi me rajan del colegio, porque no sé, en San Juan, en San Isidro, obviamente no se podía hacer política en el colegio. Ah, pero ahí había algo que te interesaba. Sí, sí, a mi viejo, a mi mamá también, a todos en la familia nos gusta. ¿Familia de origen, así definida, entre el peronismo y el regionalismo? Sí, mi papá era peronista, mi papá murió, pero mi papá era peronista y mi mamá radical. Armaba convocación por San Isidro. Sí, sí, sí. En el 83 mi papá votó al Luder, mi mamá al Alfoncino, o sea, era así, bien marcado. Pero había una cuestión política ahí en la familia que vos hoy no imaginabas terminar así, pero que estaba presente en la mesa familiar. Totalmente, y sí tenía esta cosa de empezar a participar y por tiempo lo postergaba. Y llegó un momento que empecé muy de a poquito, sin contarlo, sin hacer ningún tipo de nota, porque no lo quería hacer, lo quería hacer guardar para mí, que es algo personal. Y fue cada vez más, un poco más, un poco más. Y de golpe me encontré con algo apasionante que estaba cada vez más metido. Y que dije, bueno, y de golpe me encontré con que me dijeron, bueno, querés seguir participando, ser candidato a concejal. Y dije, bueno, pero pará, mirá que yo no voy a dejar de ser actor. O sea, tenía esta cosa de no querer dejar mi trabajo porque me encantaba también. Y me fueron diciendo, vas a ver que cuando empieces a lograr resultados, te vas a enamorar del todo. Y así fue, es como que te vas enganchando y hay como una cosa que no se sabe explicar muy bien, que te va enganchando. ¿Y cómo se puede aprender dos cosas tan brutales? Porque, primero, manejar ANSES no es sencillo. Hay carreras que se crean bajo la gestión pública para ver lo que pasa en ANSES. Y por el otro, el tema de leer un presupuesto, leer un proyecto, armarlo, una orden. Son dos situaciones muy complejas. ¿Cómo lo pudiste empezar a hilvanar? Interrumpo para decir que el segundo está a cargo de ANSES de Tigre para el que no está al tanto. Lo primero que tenés que tener ganas es armar un buen equipo de personas que tengan ganas de laburar. O sea, armé un buen equipo y empecé y dije, bueno, vamos para el... Yo me meto en ANSES con la idea de, a mí me seduce la idea de armar operativos para salir a buscar personas que no estaban identificadas. Personas que tenían, por ejemplo, sus padres, tenían chicos que podían cobrar la UAH, la Exiliación Universal por Hijo, y no la estaban cobrando por alguna razón. Entonces yo dije, yo quiero hacer esos operativos. Eso me seduce de ANSES. Entonces me propongo, me dicen, bueno, tenés que hacer una capacitación. Bueno, hice la capacitación, el examen. Y entré ANSES con la idea y la ansiedad de armar estos operativos que los estoy haciendo constantemente en Tigre. Y después, claro, te encontrás con la parte más aburrida, que es la firma de expedientes. ¿La burogracia? Totalmente. Está esa parte. Esa parte, bueno, estoy apoyado por coordinadoras que la tienen clarísima y que me ayudan constantemente. Pero mi pasión está en armar esos operativos, en salir a buscar que los armamos constantemente y que nos encontramos con que son mucho más de lo que pensábamos. Sí, que transforma la vida de la gente. Jorge. Segundo, dijiste hace un momento que con los resultados te habían dicho que te ibas a enamorar. Digo, llegaste a un resultado importante más en un distrito particular como Tigre. ¿Cómo mantenerte y cómo crecer? Digo, es el desafío, ¿no? Sí. Yo creo que seguir haciendo nuestro laburo. O sea, como hablábamos recién. O sea, si armamos un buen equipo, yo creo que hay... Acá hay algo que se fue de las manos. Que hay mucha gente que promete y dice, yo hago cosas, yo hago cosas, y al final termina siendo como un gran grupo de mucho vendehumo, que hay mucho en la política. Y nosotros lo que queremos es buscar gente que no venda humo. O sea, ¿realmente tenés ganas de laburar? O sea, es la cantidad de gente que nos ha venido a ver ahora porque nos fue bien. Entonces, lo que nosotros hacemos es sentarlo enfrente y decir, pero realmente, o sea, observarlo, intuirlo, ¿realmente tenés ganas de laburar honestamente o venís acá a hacer que laburamos y vemos cómo zafamos en la política? Eso es con lo que queremos terminar. O sea, queremos realmente armar grupos de personas que tengan ganas de laburar. Y yo creo que si vamos por ahí, nos vamos a sostener. Nos va a ir bien. Nos va a seguir yendo bien. Esa foto, que capaz la podés ver ahí en la pantalla de arriba, hablando de gente que te visita y que le va bien. Bueno, está ahí atrás. La gobernadora de Mauricio Macri, esto fue hace unos días, en la planta de Volkswagen. ¿Qué significa? ¿Qué te dijeron? ¿Qué hablaste con Vidal o con el presidente en ese encuentro en una fábrica automotriz? Ellos vinieron a Volkswagen. A mí me avisaron que venían. Y bueno, obviamente yo como parte de uno de los referentes de Tigre fui a recibirlos, a acompañarlos. A Mauricio obviamente no lo había visto. Lo felicité por la elección. Me felicito también. Fue eso. Fue simplemente decir y darles un abrazo. ¿Cómo ves Tigre? ¿Qué opinás de la gestión de Zamora? ¿Qué opinás de lo que hizo Massa? No sé si conocías antes lo de Uvieto, desde el vecinalismo. ¿Cómo ves el día a día? ¿Qué te gusta y qué no de esta gestión de gobierno? Creo que hay muchas cosas que se abandonó. A ver, si venimos de Uvieto creo que se hizo realmente un gobierno que la gente agradeció muchísimo y que después Massa se prendió a eso, que siguió adelante con eso y después intuyo yo, vemos o escuchamos en la gente que hay como un abandono. Como un nos abandonaron esto, nos abandonaron esto, nos prometió las cloacas, nunca estuvieron en las cloacas, nos limpiaban los arroyos, nunca más lo limpiaron, nos hacían escuelas, nunca más las hicieron, nos hacían las calles, nunca más las hicieron, limpiaban las plazas, no las limpian más. Entonces hay como un abandono y ahí es donde tenemos que salir a escuchar. ¿Eso que planteás? ¿Qué es la gestión de Massa y Zamora comparado con Uvieto o la de Zamora comparada con la de Massa? ¿Qué te dice la gente? No te dice exactamente, la gente no sabe... No le identifica así, esto no se hace más. El vecino, claro, el vecino te dice esto no está pasando, no te dice a partir de... Pero te está reclamando cosas que antes de golpe te dices que se hacían y ya no se hacen más, entonces te lo reclaman. Nosotros vamos, proponemos, creo que ahí recién hablamos de esta cosa del vendehumor, ¿no es cierto? Hay mucha gente, para mí, una de las medidas que estaban hablando ustedes, que propone la gobernadora, es esto de empezar, que los municipios empiecen a cuidar el gasto, que los municipios empiecen a cuidar la deuda y que los municipios empiecen a cuidar la cantidad de personas que se contratan, que tiene que estar en relación con el aumento de la población que hay. Yo creo que si uno va analizando el aumento de la población que hubo en los distintos distritos y obviamente en Tigre también, no tiene nada que ver con el aumento de la gente que se fue contratando. Entonces, ¿realmente esta gente está realmente para laburar en el municipio o hay mucho de esto que estamos hablando de vendehumor? ¿Cuánto hay en esa situación que vos describís de tener en Tigre la cabecera de un proyecto político nacional? Porque también te influye, porque todos los favores que vos tenés que hacer en el marco de la política recaen en tu distrito, en Tigre, y eso recae en un gasto presupuestario. Claro. ¿Cuánto de eso hubo para que quizás en un momento determinado ya no se pudo cortar más el pasto en la plaza, que no se pudo más limpiar el río y ese tipo de cuestiones? ¿Por qué? Porque se debían favores. Y porque tenés que proyectar un espacio político desde un municipio, cabecera, como Tigre. Sí, puede ser, puede ser. Yo creo que hay que empezar a tener gente que mire seriamente cómo podemos utilizar mejor la plata, porque realmente estamos en un distrito muy rico y que no puede faltar, o sea que no puede haber problemas de plata en Tigre. No creo que los haya, entonces creo que podemos mejorar. Cuando hablas de rico también hoy estamos en medio de un escándalo nacional producto de esta aparición de narcos propietarios en Nordelta. Sí, no sé, más allá de eso. A ver, es difícil el desafío de objetar Tigre. Es difícil porque no es un distrito complejo, no es un distrito que tenga grandes problemas. Entonces, si vos objetás, si vos decís, si vos criticás y querés ir a cambiar, tenés la responsabilidad de mejorar eso. Entonces tenés que ir con cuidado, tenés que realmente ir con cuidado. Pero tiene sectores muy postergados, sectores de publicidad enormes. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero miremoslo en los 135 distritos y vos te vas a dar cuenta que Tigre es un privilegiado. Entonces hay un montón de cosas que se mantienen porque habrá que investigar por qué. Pero realmente al hacer la crítica, al objetar, uno tiene que ser muy cuidadoso y saber por dónde está el error. Hoy te encontrás con algún referente político que vos decís, me identifico, puede ser algún intendente, incluso de Tigre que hablábamos antes, no sé, Gubieto. Hoy en la política nacional, ¿alguno que te marca dentro de un lineamiento político como un referente y yo me paro acá? Yo trabajo mucho con Alex Campbell, yo trabajo muchísimo con él, yo trabajo mucho con José Torello, pero con Alex hablando de un candidato que ha sido candidato, sí, con él, trabajo muchísimo par a par. Hoy cuando desde Cambiemos y desde distintos sectores políticos miran los resultados electorales, acá lo analizamos en varias oportunidades, dicen, bueno, acá hay que ganar, hay que ir por la intendencia. Acá se puede ganar, en Tigre se ganó en todas las categorías, se puede ganar la intendencia en dos años, que es hacer futurismo, es lejos, pero a veces en los tiempos políticos es a la vuelta de la esquina también, ¿no? Sí, no nos olvidemos, es Tigre, es Sergio Massa, es un distrito complicado a nivel político, no es nada fácil, por supuesto que se puede ganar, creo que tenemos que tener la cabeza en el hoy, no es 10 de diciembre todavía, no hemos asumido como concejales todavía, así que tenemos que preocuparnos por todo eso que prometimos que podíamos presentar, que todos esos proyectos que podamos presentar, tenemos que ir por ahí y tenemos que ver si podemos formar un buen equipo para presentar y que el vecino diga, sí, los elegimos como opción para que puedan estar en la municipalidad. No puedo ser crítico ahí y estoy obligado porque lo dije acá cuando no estabas, vos dijiste no asumimos todavía, en la elección anterior vos resultaste electo concejal y después no ejerciste el cargo porque te nombraron a cargo de ANSES. Pero ejercí, ejercí un año y medio. ¿Y ahora vas a asumir y te quedás o te quedás en ANSES? No, 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 ahora me voy a quedar, pero estuve un año y medio, tuve que tomar la difícil decisión en el momento que aparece reparación histórica, que reparación histórica estaba muy fuerte y realmente elegí lo de reparación histórica. Ahora voy a estar en el... ¿Vas a el Consejo Liberante? Exactamente. Mirá que si no después lo volvemos a decir acá. Lo vas a decir acá, no te preocupes que va a ser así. Cernadas, volviendo al tema de Tigre, ¿vos presumís que un Sergio Massa con un espacio limitado para proyectar puede llegar a querer volver a ser candidato a intendente en Tigre? Tendrías que preguntárselo a él. Puede pasar cualquier cosa. La dualidad que tiene hoy el gabinete. A mí me parece extraño que un candidato a presidente después sea candidato a intendente, pero puede ser. Pero estamos en Argentina, vio. Bueno, cualquier cosa puede pasar. La dualidad que mantiene hoy el seno del oficialismo de Tigre entre dos posiciones claramente establecidas, la de la concejal Galmarini y la del intendente Zamora, ¿en cuánto repercute en el día a día municipal? En las diferencias que ellos puedan tener. Prefiero no meterme en esa zona, es un conflicto que tienen que resolver ellos y prefiero no meterme a opinar sobre eso porque, a ver, yo soy hincha de que trabajemos en conjunto. ¿No vas a entrar en esto de la crítica? No, 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 me parece que no... Pero la observación, ¿cómo la observás? ¿No te digo...? Me parece que ese conflicto no le suma nada, no le suma a ellos. Y si no le suma a ellos, no le suma a Tigre. Me parece que destruye. O sea, yo creo que tienen que ir unidos. Creo que Sergio va a luchar por la unidad ahí para que se lleven bien y creo que es el camino que deben seguir. O sea, creo que a todo Tigre nos conviene que se lleven bien. Es más, nosotros, yo lo he visto, he charlado con Julio, he hablado personalmente con él y le dije, nosotros vas a encontrar apoyo. ¿Hablas con el intendente? Sí, sí, por supuesto. Me dijo el día que había ganado la elección que habló al aire con nosotros que te había llamado para felicitarse directamente. Digo, porque hubo actores del espacio político que entiendo que no lo hicieron, pero sí el intendente te llamó para felicitar. Sí, me llamó, me llamó en nombre de Gisela también. Y después hablé personalmente con él y le dije que nosotros estamos para trabajar, para sumar. A ver, cuando tenga que estar la crítica, va a estar la crítica. Cuando tengamos que objetar, vamos a objetar. Pero la idea es, a ver, yo creo que se podrían lograr muchísimas cosas en Tigre, y lo he dicho varias veces acá, si trabajáramos en conjunto. El tema salud, hubiéramos ganado muchísimos escalones si trabajáramos en conjunto. ¿Hoy hay una mesa de trabajo conjunta? No, no. Es algo que tendría que pasar a nivel... Pero sin Massa, perdóname, Massa le da el respaldo a Vidal cada vez que Vidal lo necesita. Pero en Tigre al revés no es. No sé, yo no me meto ahí. Pero en Tigre, o sea, yo cada vez que he planteado el conflicto de la salud, me salen a ametrallar, me tiran granadas por todos lados. Son mal pensados de naturaleza, perdóneme de decir nada, no quieren meterse en esas cosas, pero... ¿Y qué planteas de la salud cuando haces esos cuestionamientos? ¿Qué le cuestionas a...? En Tigre tenemos un gran problema con la salud. O sea, tenemos un hospital provincial que no da basto, está explotado, fue abandonado durante muchísimo tiempo. Nosotros logramos ahora cambiar la dirección del hospital y está empezando muy de a poquito a levantar. Pero realmente es un hospital provincial que estuvo devastado. Tenemos un hospital municipal... Digo, destaco esto, ¿no? Porque está bueno reconocer los problemas de un hospital que depende de la provincia, de un gobierno de tu color político, reconoces que ese hospital le cuesta mucho. O sea, lo entregaron devastado. Sí, 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 está claro. Después nosotros empezamos a decir, señores, acá hay que cambiar la dirección, señores, acá hay que cambiar la dirección, tardamos más o menos un año y medio en cambiar esa dirección. Logramos cambiar la dirección, tenemos un nuevo director y de a poquito está levantando, pero no es fácil, obviamente eso. Todos los hospitales de la provincia están muy mal. El hospital municipal cerró, el hospital municipal general que teníamos cerró, y aditiende nada más pediatría. Entonces hay un gran problema a nivel salud. Que nosotros planteamos, señores, sentémosnos, hablemoslo y buscámoslo en la solución. Desde provincia sabemos que nos van a apoyar si el municipio decide tener un hospital general. Nos van a apoyar. Nosotros fuimos a La Plata, lo hablamos, tienen el apoyo. Pero desde el municipio nos dicen, olvídate. Entonces tenemos que trabajar en conjunto. La limpieza de arroyos. La limpieza de arroyos, si vos venís con el trabajo nuestro, pero limpiamos, ponemos al costado, pero después el municipio no levanta lo que limpiamos, vuelve a caer. O sea, ahí tenés que hacer un trabajo de limpieza, coordinado con la municipalidad que levanta, y además un trabajo de acostumbrar a los vecinos a que no tiren la basura. ¿Está bueno lo que hace el municipio en materia de seguridad? Porque hubo denuncias contra el COD, contra el exceso de la fuerza. Hay bondades que se ven reflejadas a través del patrullaje municipal, de las cámaras de seguridad. ¿Qué mirada tenés con respecto a la seguridad local? Es muy fácil criticar la seguridad. O sea, la inseguridad es uno de los temas más importantes en todo el país. Y es uno de los temas más complicados y más complejos. Entonces es muy fácil criticar. O sea, porque, a ver, Tigre se dice que es seguro, pero vas a encontrar un montón, te reunís con un montón de vecinos que te van a decir, ¿cuál es tu principal problema? La inseguridad. Lo primero que te dicen. Entonces, ¿dónde? Tigre seguro. Pero te vuelvo a repetir, es muy complejo. Entonces vas a decir, ¿comparado con quién? Y comparado con San Martín, seguramente Tigre es más seguro. Pero tenemos varios problemas que resolver ahí. Hace un ratito dijiste, y es lo último, no imaginaba llegar hasta acá. Vistas acá, sos concejal, vas a asumir, y me prometiste que te vas a quedar como concejal. Pero ahora jugás a imaginarte un poco, a ver qué va a pasar dentro de dos años. ¿Te gusta el desafío de ser intendente de Tigre? Me encanta el desafío de armar buenos equipos de buena gente. Y creo que voy por ahí, y si logramos armar ese equipo que pueda hacerse, ser responsable y pueda sumar al municipio, dale, vamos para adelante. Segundo, gracias por la visita. Y la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pausa en 23 en punto. En un instante, el presidente del Consejo Liberante de San Isidro, Carlos Castellano, ya venimos.